En alguna ocasión fumé opio, piedra, parihuana, lo que me daban. Terminé tomando alcohol del 96 y lociones, declaró el millonario de la novela, el premio mayor. El actor mexicano Carlos Bonavides obtuvo el papel de Huicho Domínguez en la telenovela noventera El Premio Mayor, un personaje que lo catapultó a la fama pero también lo llevó a hundirse en los excesos. La novela era un melodía y él interpretaba el personaje de un excéntrico millonario, lo que fue un parteaguas para que el actor tuviera experiencias muy oscuras en su vida. Y es que definitivamente Huicho Domínguez fue una interpretación muy querida por los mexicanos debido a su divertida personalidad. La historia de cómo Bonavides llegó a obtener el protagónico quizá no muchos la conocen, pero tuvo el papel de una manera que su personaje iba a morir en los primeros capítulos. Por su parte, el productor Emilio La Rosa se dio cuenta del potencial de Carlos y le gustó tanto su interpretación que decidió llevar la historia completa. La fama en esa telenovela lo hizo conseguir varios proyectos y fue tanto el peso que cargaba en sus hombros que confesó irse a Garibaldi a tomar sin parar. Me iba yo vestido de Huicho Domínguez a Garibaldi a tomar. Gané muchísimo dinero, me compré una casa en Cancún, dos motos acuáticas, un pequeño yate. Todo me gasté, dijo en una transmisión del programa Hoy. En una entrevista con Talina Fernández confirmó que estuvo metido en el mundo de las drogas, como la heroína y la cocaína debido a que no soportó el peso de la fama. Cuando me hice famoso como bicho, ese ladrillo me volvió loco, me transformó, sufrí mucho, encontré el amor y me di cuenta del amor que me había dado. Cuando mi madre siempre contó para el programa Sale el Sol. Uno de los momentos más fuertes que el actor tuvo que vivir fue cuando nació su hijo Tadeo, quien ahora tiene 12 años, pues su esposa trató de hacerlo relapacitar respecto a sus excesos. Donde he llorado más es cuando mi hijo nació. Cuando iba a nacer mi mujer me dijo ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pedirle o te vas a levantar como un hombre? Tras esa fama desmedida y tanto amor del público que no supo manejar, dijo que entró en una etapa donde ya había probado de todo como opio, piedra y marihuana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.